Hoy traigo noticias del mundo del fútbol sobre el delantero español Borja Iglesias, jugador del Real Betis. El club está dispuesto a hacer caja con el jugador y no descarta venderlo una vez se abra el mercado de fichajes de verano el 1 de julio. Pese a la irregularidad goleadora del delantero a lo largo de esta temporada, el Betis entiende que la figura de Borja Iglesias puede tener una gran demanda en otras ligas de primer nivel y varios equipos han constatado la disposición del club a escuchar ofertas por su principal referente ofensivo. Borja Iglesias, que tiene 30 años, ha sido la principal referencia ofensiva del Betis en los dos últimos años, sumando un total de 12 goles y 5 asistencias en 38 partidos esta temporada. Sin embargo, el jugador podría estar afrontando sus últimos días como jugador del Real Betis, ya que los equipos de la Premier League están interesados en ficharlo. El Betis parece dispuesto a abrirle las puertas a Borja Iglesias, a quien recordamos costó 28 millones de euros en su día, y esta podría ser una de las últimas oportunidades para bombardear el mercado de fichajes. La Premier League parece dispuesta a debilitar cada vez más a los distintos equipos de la liga, y el Real Betis podría ser uno de ellos. Borja Iglesias es un futbolista español, nacido el 17 de enero de 1993 en Santiago de Compostela, España. Juega de delantero y actualmente defiende los colores del Real Betis, club de la primera división del fútbol español. Antes de llegar al Betis, Iglesias pasó por clubes como el Celta de Vigo B, Villarreal B, Córdoba, Zaragoza y Español, donde destacó en la temporada 2018-2019, anotando 17 goles en 37 partidos. Se incorporó al Real Betis en 2019 por 28 millones de euros, lo que lo convierte en el fichaje más caro de la historia del club en ese momento. Eso es, amigos, estén atentos para más noticias del mundo del fútbol.